¿Cómo comenzó el escrutinio definitivo? ¿Cómo comenzó el escrutinio definitivo? ¿Las expectativas? Bueno, las expectativas son tener un diputado más. Nosotros hemos detectado en el escrutinio provisorio muchos resultados 0-0, es decir, cargado 0-0, así como, le doy un ejemplo, la mesa número 500 acá en Posadas. Y así hemos detectado unas 20-30 mesas, con esas cargas, en categoría de diputado y en categoría de gobernador. ¿Se da principalmente en mesas del interior de la provincia? No, no, en todas y más en las que ganamos, es decir, donde se esconde un elefante con otro elefante. ¿Cuántos votos necesitan para meter un diputado más? Y estamos a los 10.000 votos. ¿Creen que es posible recuperar ese número? Yo creo que hay muchas mesas observadas también, pero bueno, las expectativas siempre son de recuperar el sabato.